Seseamos nuestro amor de una manera imborrable Envueltos en la luz del nacer de un nuevo día La vida nos ha dado tristezas y alegrías Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo La pena de un adiós quizá nos llegue algún día Entonces el dolor romperá nuestra alegría Desde un puerto lejano, en mis noches silentes Gritaré para encontrarte a la vida que eres mío Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo Me has dado tu cariño Sin condición el cuña Como ofrendan las flores Al viento su perfume Grande amor Que todo lo perdona Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo Y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo